Arrancan los competidores de la primera competencia de esta tarde en Golden Gate Field. La partida es perfecta, salta rápidamente por la parte externa. El número 6, Yente Malzicre, por la baranda del Tordillo. Hebe Mojo Racing desplaza y en el tercero se viene acomodando el Caio Red Hot Cad. En el cuarto intenta meterse por dentro Erotic. Luego trata de movilizarse Satanta, mientras que el número 5, Mac George, se ha quedado en la última colocación. Hebe Mojo Racing está adelante, ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre el Caio Yente Malzicre, que está en el segundo lugar. Lo acompaña también Red Hot Cad allí en el tercero. En el cuarto mejora Satanta, en el quinto se queda Erotic, mientras que el número 5, el Caio Mac George, está en el último lugar. 22-13, el parcial para los primeros 400 metros. Hebe Mojo Racing está adelante, sigue la presión de Yente Malzicre por la parte externa. En el tercero Red Hot Cad al cuarto mejora Satanta. En el quinto intenta movilizarse el caballo Erotic, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina el 1, Hebe Mojo Racing ataca ahora Satanta por la parte externa con fuerza contra el puntero. Satanta por el centro de la cancha contra el puntero que se defiende. Satanta está desplazando, se va a la punta, atropella Erotic por la parte externa para el segundo, pero muy tarde les va a ganar Satanta. El 3 ganó Satanta. Segundo Mac George, tercero Erotic, cuarto para Hebe Mojo Racing. Satanta por la parte externa.